Ya está disponible la primera build de Windows 11, Oficial Insider, y ya tengo la mejor ISO y el archivo sin TPM 2.0 para que lo pruebes incluso en una PC de bajos recursos. Vámonos con esa intro, y comenzamos. Y antes de iniciar con este video, este video se trae a ustedes gracias a las excelentes licencias totalmente certificadas de CDK Offers y las excelentes promociones que tienen para todos ustedes en junio. Así es que, si estás buscando una licencia genuina, totalmente original, totalmente validada, consulta lo que es el sitio oficial de CDK Offers y también los enlaces que te dejo abajo en la descripción con el código de descuento exclusivo aplicable para junio. Ahí puedes adquirirlo, puedes agregarlo a lo que es tu carrito, métodos de compra y métodos de pago totalmente confiables. Así es que, ya lo sabes, este video se trae a ustedes gracias a excelentes licencias de CDK Offers. Así es que, dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un excelente video. Como había destacado, el día de ayer ya se liberó por completo la primera build de Windows 11 Oficial Insider. Y bueno, en ese video destaque básicamente las novedades que ya trae a comparación de la versión filtrada. Y el día de hoy te comparto diversas ISOs que son totalmente recomendables para que puedas ahí probar lo que es este Windows 11 Oficial. La primera compilación completa, entre comillas, porque obviamente se le irán añadiendo más cosas. Es la primera build, Oficial Insider. Y bueno, hay que destacarlo que los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción sin ninguna clase de acortador. Directamente los enlaces en Mediafire ahí y también en lo que es Google Drive. Ahí estará lo que es una versión de Windows 11 Oficial Insider en español, otra en inglés y otra también ahí totalmente un poco alterada. ¿Por qué? Porque ya también hay un archivo por ahí circulando, un archivo el cual simplemente hay que sacarlo. Que es para reemplazar lo que son esta parte de los requisitos del TPM 2.0 forzoso. Y de esta manera poder probarlo en una PC de bajos recursos. Pero hay que destacar algo muy importante, la advertencia directamente, que esta hizo, ojo y ninguna de la que te encuentres en otra parte, en otro tutorial ni nada, no la pruebes desde cero en tu computadora. Es decir, no hagas una instalación desde cero. ¿Por qué? Porque no es prácticamente recomendable. Sabemos que tiene demasiados errores porque son primeras compilaciones, así es que va a tener demasiados errores. Por lo tanto, no hagas esa chorrada de probarlo en tu computadora principal. Si tuvieras una secundaria, bueno, adelante y te quieres aventurar, hay que destacar lo que son para que se prueben incluso directamente en una PC, pero que seas insider o si no en una máquina virtual, que sería lo recomendable. Probarlo ahí en una máquina virtual, sin duda es lo más recomendable. Así es que te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción y también el activador de este Windows 11 oficial, que también está funcional. Así es que directamente ese mismo prácticamente de Windows 10 funciona perfecto. Así es que te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Tutorial totalmente muy rápido, totalmente muy certero. Ya simplemente cuando obtengan lo que es la ISO, estos pasos son para personas aventureras que quieren instalarlo desde cero en una PC antigua, una PC totalmente obsoleta, secundaria. Así es que lo destaco ya de un solo teniendo el sistema ya arrancado ahí. Pues mira, ya teniendo iniciado el sistema o han obtenido lo que es la ISO, simplemente hay que tener marcada la casilla que dice extensiones de nombre de archivo en la parte superior del explorador. Y dicho eso, cambio el nombre de lo que es el archivo ISO por .ISO a .RAR. De esta manera se convierte en un RAR y de esta manera le empiezo a dar ahí extraer aquí. Así es que voy a hacer un tutorial totalmente muy rápido. Ahí tal cual después de que se extraiga lo que es ese archivo, ya prácticamente lo que es el archivo RAR no me importa porque me quedo con lo que es las carpetas, todos los archivos instalables. Y después de esto, ¿qué es lo que hago? Bueno, te voy a estar dejando lo que es el archivo sin TPM 2.0, este archivo que ya anda circulando en diversas partes. Pues mira, después de que hayas obtenido lo que es ese archivo sin TPM 2.0, esa DLL, básicamente hay que ubicarnos en la ruta, en la ruta de sources, abrir lo que es esa carpeta y arrastrar ese archivo sin TPM, ese arrastrarlo directamente ahí en la carpeta de source. De esta manera le empezamos a dar en reemplazar ahora y ya de este modo ya podemos liberarnos de esos molestos requisitos que son el TPM 2.0. Pues básicamente, obviamente debes de contar con los demás requisitos, es muy claro que debes de contar con los demás, pero básicamente es para liberarte de eso. Así es que es lo recomendable espacio y en cuanto a memoria RAM, pues es lo recomendable que si tengas esa parte, porque obviamente para que sea fluido lo que es el Windows 11. Dicho eso, pues ya de esta manera podemos probar lo que es el instalable ahí directamente desde la propia PC, podemos ejecutar lo que es ese TUT desde ahí mismo, no hay riesgo prácticamente, podemos crear también una ISO independiente, esto ya se va a hacer en otro video, pero también te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Directamente puedes ejecutar lo que es el instalable de una manera totalmente rápida, empieza todo el proceso, ahí ya no te salta lo que es que te va a estar pidiendo el archivo TPM y algunas condiciones ahí, porque ya el archivo, la DLL que reemplazamos, bueno, lo ha hecho por sí solo y ya de esta manera podrías correrlo allí en una PC totalmente antigua sin ninguna clase de problema. Así es que eso es lo más rápido para hacerse en una PC totalmente antigua, aunque lo recomendable, como he dicho, es que se haga en una máquina virtual, porque son pruebas, son pruebas, amigo mío, no te adelantes a hacerlo, esto utilízalo simplemente si eres muy aventurero, pero no, es mi recomendación, es que no lo hagas, no lo hagas porque vas a estropear tu PC y ya te lo advierto que es mi recomendación, únicamente pruébala en VirtualBox. Y en una máquina virtual, pues básicamente es el mismo proceso que llevamos a cabo en la build filtrada, también en Windows 10 prácticamente es el mismo, ahí sí no hay limitantes, ni tampoco te va a estar pidiendo los del TPM 2.0 con las ISOs oficiales Insider, no hay ninguna clase de problemas, darle obviamente más de 4 GB de RAM, el espacio de almacenamiento, pues ahí por ejemplo yo le di 60, 80, yo que sé, ahí porque obviamente voy a realizar mis pruebas. Y bueno, de ahí en fuera no hay ninguna clase de problemas, Windows 10 de 64 bits, porque obviamente VirtualBox no posee ahí Windows 11 todavía, y de esta manera me reconoce lo que es la ISO, hago la instalación, pues mira, basta, totalmente muy rápida. Básicamente lo mismo, no hay ninguna clase de problemas ahí, así es que no creo que sea un tutorial ahí a instalarlo desde VirtualBox, así es que ya tal cual cuando estemos acá, pues mira, estoy directamente aquí. Y como he dicho, el otro proceso de realizar lo que es el instalable ahí desde Cetut, en una PC antigua, para aventureros, no lo recomiendo, es para aventureros, y para todos los demás que quieran realizar las pruebas, como se debe, como es, como es claro, realizar nuestras pruebas aquí en máquina virtual. Tengo aquí lo que es el activador, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, es funcional, este activador es pionero, sin duda, magnífico, simplemente darle aquí en ejecutar como administrador, pero lo muy recomendable es que tengamos lo que es el Windows Defender totalmente desactivado. ¿Para qué? Para que no nos, ahí no nos esté enmarcado ninguna clase de, aquí vamos a dar la administración y protección en tiempo real, vamos a tenerlo desactivado. ¿Para qué? Para que no haya ninguna clase de problemas de que me identifique lo que es este archivo script, así es que dicho esto, ejecuto como administrador, y ahí, pues, ¿qué es lo que hace? Simplemente darle lo que es la tecla 1, simplemente al darle lo que es la tecla 1, empieza a realizar esto de aplicar una licencia digital para Windows 10. Entonces, yo ya tengo activado lo que es el sistema, así es que si yo le doy 1, pues no empiezas todo esto, aplicar lo que es la clave, voy a cerrar porque no quiero que se interrumpa este proceso, pero dicho eso, pues ahí te dice que te saltes ahí con una tecla y de esta manera ya está totalmente activado lo que es el Windows 11 funcional, como he dicho, para esta versión Insider. Así es que, pues ahí lo tenemos, como he dicho, te voy a estar dejando los enlaces de diversas ISOs funcionales en inglés, en español, una alterada también, abajo ahí en descripción. Si es que logro, pues, subir esa versión alterada, pero como he dicho, no quiero que se instale en PC desde cero porque no es la versión oficial, eso lo haremos sin duda hasta septiembre, cuando ya se obtenga lo que es la ISO completa Insider, esta no es la completa completa, es la primera build de compilación, así es que lo más recomendable es que lo hagas únicamente en pruebas de VirtualBox, así es que, pues ya lo tenemos aquí, podemos observar que tenemos lo que es, pues mira, el menú de inicio, ahí por ejemplo, ahí por ejemplo, buscar algo que me parece grandioso, por ejemplo, el explorador de archivos, que es totalmente diferente, mira, ahí lo estamos viendo, si se ve, pues le quitaron demasiadas cosas, un poco diferente ahí, y bueno, obviamente lo que quiero observar ahí es la configuración que sin duda ha cambiado totalmente, plenamente ha cambiado, aquí lo podemos ver, pues mira, podemos ver Microsoft 365, OneDrive ahí, por ejemplo, las actualizaciones, última comprobación hace dos horas, aquí podemos observar que tenemos el apartado de pantalla, aquí podemos observar que prácticamente tenemos, pues mira, todo de una manera totalmente más agilizada, a eso se trata que lo hicieron esto, esta parte de la configuración, notificaciones, todo lo que encontrábamos antes en la vieja configuración de Windows 10, acá lo han optimizado un poco más, aquí dispositivos, agregar un dispositivo, pues mira, aquí en la parte de las redes, pues de igual manera aquí, estar conectado, la personalización a partir de lo que son temas, esto me ha agradado algo, si me ha agradado esta parte, por qué no, mira, por ejemplo, ahí, fondos, colores, temas, pantallas de bloqueo, el teclado táctil, pues está ahí, mira, por ejemplo, lo podemos observar, y podemos observar que tenemos aquí la barra de tareas, por ejemplo, a personalizarla también, este apartado de personalización, en la parte de configuración, yo creo que se agradece que esté de una manera más rápida ahí, y bueno, de igual manera, las aplicaciones que queremos desinstalar, ahí están presentes también, es algo totalmente, pues un poco, sí, diferente de Windows 10, ahí estaría presente para poder desinstalarlo, y bueno, cuentas, lenguajes, de igual manera, si te obtienes lo que es la ISO en inglés, no pasa ninguna clase de problemas, no es como la ISO filtrada, la que se veía ahí partes en inglés y partes en español, al poder descargar lo que es el paquete de idiomas, en esta no pasa absolutamente eso, si es que ya de esta manera, te invito a que puedas hacer tus pruebas necesarias en máquina virtual, esto me gusta mucho, lo que son los bordes, centro de notificaciones, me gusta esto, el espaciado, se ve pues totalmente magnífico ahí, vemos aquí los bordes, claro que sí, ha cambiado plenamente lo que es este, este nuevo Windows 11, la primera build, y mira, por ejemplo, aquí ya se ven los bordes, ahora sí se ven, por fin, aunque no me gusta, que casi no trae, pues mira, opciones aquí, al darle clic derecho, no trae demasiadas opciones, como en Windows 10, pero, pues es básicamente lo que hay, obviamente, como he dicho, estas build, que son básicamente las compilaciones, son para insiders, hay que destacarlos, son únicamente para insiders, y en teoría, los insiders, que es lo que hacen, pues reportan básicamente los problemas que se encuentran ahí, porque están realizando pruebas en el sistema, así es que, para todos los demás personas, únicamente para hacer nuestras pruebas, para realizar ahí, verlo y conocerlo un poco más, pero en realidad se lanzan para insiders, porque ayudan a Microsoft a encontrar ciertos errores, así es que, eso hay que destacarlo, por lo tanto, no lo instales en una PC, a menos que sea, obviamente, secundaria, realízalo, pero aunque no sea principal, así es que aventúrate a tu propio riesgo, vamos a ver que, por ejemplo, aquí tengo 6 de RAM, aquí, por ejemplo, Windows 11 Pro, 21H2, se instaló en la compilación, el Feature Spreading Pad, que es esta versión, 421.16, clave de producto y activación, acá lo tengo, así es que este, está totalmente, esta versión de esta ISO, es totalmente funcional, con este activador, el cual, todos los enlaces, abajo ahí, en descripción, finalmente me despido, recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, déjame saber qué otro video quieres que hagamos, finalmente me despido, nos vamos a ver hasta en un futuro video, recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones, Master Tutos fuera, peace out. ¡Gracias!